Baje a uno Nosotros Pero tiene una life, la que murió, te van a curar Life en uno Lo baje Uh, en uno, en uno, en uno, en uno, la life En uno, en uno Ay, me revivo Anda a buscar a la vangalore Anda a buscar a la vangalore La baje a la vangalore, está del otro lado Buenas buenísimas gente Aquí nuevamente Salkiel 90 Hoy estoy con otro videito En el cual les voy a explicar un bug Que encontré con el Octane Está muy bueno Espero que les guste Si les gusta el video Ya saben, siempre subo Algunos bugs cuando los encuentro Y... Es para informarles Para que ustedes sepan cómo funciona Sin dar muchas vueltas Vamos directamente al video Porque no me gusta dar... Eh... Muchos rodeos disculpen Eh... Está bueno Bueno... Ahí explotó Lo que tiene que desaparecer la lanzadera ¿Ven? Entonces al... Desaparecer la lanzadera Tienen que tener eso en cuenta Pero... Si le agarran la mano Bueno... A la distancia que va a recorrer... La... La bomba La incendiaria La electroestrella Pueden tirar varias a la vez Porque no desaparece al toque Miren... Esta... Tiene... Bastante largo ¿Ven que no desaparece? Miren... La bomba Explota ahí Y... La incendiaria Se tuvo que ir mucho más lejos No la llego a ver ¿Dónde cayó? Bueno... La perdí de vista Vamos a probarlo de vuelta igual Van a ver que funciona con las tres Me estoy yendo a cargar la ulti Pero ya la tenía cargada Bueno... Vamos entonces con la incendiaria Tuki 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 Se fue bastante lejos ¿Ven? Va bastante lejos Y ahí cae Y ahí... No la llegamos a ver Porque... Ahí... Ahí se ve... ¿Ven? Está detrás de la piedra Está muy bueno el bug Es muy divertido Pueden llegar a sacar alguna buena kill Está bien Si logran aprender a utilizarla Cagarse un poco de risa Utilizarla en el campo de tiro No es nada que vaya a romper el juego chicos Así que... Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden dejarse un like Y si quieren ver más videos como este Que les voy a traer seguramente la temporada 8 Porque siempre en los inicios de temporada Y muchos bugs Pueden suscribirse Sin nada más que decirles Para no hacer más largo el video Me voy despidiendo Espero que les guste el canal Quédense Tengo muchos videos entretenidos Así que... Nada... Nos vemos en el próximo video ¡Chau chau! ¡Chau! 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 Baje en uno bien Baje a otro ¡Chau! 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 Casi de hacer ¡Chau! 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 Birisima ¡Chici! La última vez...